saludos amigos que tal como están hoy pues como muchas veces muchas ocasiones estamos un poco consternados por la situación en ucrania este programa yo lo estoy dedicando por ser en el mes de la mujer a las mujeres ucranianas que han demostrado un valor una entereza una algo especial y que han dado mucha lección al mundo entero a la hora de defender su patria su tierra su nación su familia sus hijos sus padres sus esposos y es por eso que hoy dedico este programa a la mujer ucraniana aunque muchas de ellas pues no sabrán de nosotros pero si nosotros sabemos de ellas y este mes es muy especial fíjense estamos celebrando el mes de la mujer y tantas cosas que han sucedido que es impresionante esta noche vamos a hablar un poco de lo que fue en la abolición de la esclavitud en puerto rico ya que también allá están recordando rememorando y honrando a los ancestros africanos y hoy vamos a hablar de lo que es la historia de lo que ha sido la esclavitud en puerto rico de lo que fuese evolución hasta el día de hoy ya que vamos a anunciar una actividad muy especial que va a haber en puerto rico relacionada con este mes también de la mujer de la herencia africana y vamos a tener a la doctora georgina falu que nos ha visitado ya varias veces y nos dado y nos ha ilustrado sobre muchos conceptos que no sabíamos porque ustedes saben cómo ha sido la educación pública y privada en los estados unidos en puerto rico y en todos estos países de latinoamérica donde lo único que se sabe del africano que llegó de áfrica que fue esclavo y eso verdaderamente es deprimente entonces vamos a presentar a la doctora georgina falu que ya va a estar asistiendo a un conclave diría yo a un congreso a una convención que va a haber en puerto rico yo creo que por primera vez se va a dar algo así porque es a nivel internacional así que muchas gracias doctora por estar con nosotros muchas gracias a ti por invitarme porque estos temas son de gran importancia para nuestra comunidad y para todo el mundo por eso esa cumbre internacional en puerto rico va a enfatizar precisamente el proceso de desarrollo de que todos los afrodescendientes puedan demandar la igualdad que merecen en todos los diversos aspectos de su vida y de su familia y qué mejor momento que a nivel internacional tú mencionas esas mujeres de allá de ucrania que están luchando por su paz y por su desarrollo y nosotros también desde acá le enviamos esos deseos de paz y de refuerzo para que puedan triunfar y asimismito nosotros estamos desarrollando nuestras agendas para que nuestras familias puedan triunfar en esas metas de lograr igualdad desarrollo para nuestras comunidades bueno y llevamos un gran tiempo en esa lucha y claro lo importante es continuar adelante tener esperanza seguir hacia adelante porque poco a poco siempre algo más se va cubriendo se va desarrollando no correctamente y este es un momento que internacionalmente está muy apropiado para que cada grupo haga el esfuerzo fuerte de traer su agenda frontal por ejemplo en puerto rico esta cumbre internacional viene en un momento propicio porque en la legislatura se acaba de presentar un proyecto para que se reconozca una celebración anual de la afrodescendencia en puerto rico ya nosotros hemos tenido ejemplos en colombia donde ocurrió y en costa rica también donde se estaba desarrollando así que estamos uniendo países que se están añadiendo a ese esfuerzo de que la información se atraiga a los niveles diferentes niveles escolares educación iglesia y los diferentes instituciones que bregan con la gente porque el racismo ha estado institucionalizado y nosotros tenemos que enfocarlo de todos los diferentes aspectos para lograr que se elimine y que cada persona se le evalúe por lo que vale por lo que aporta exacto que fue el sueño de martin luther king y yo estuve recientemente leyendo ese sueño y es una cosa maravillosa yo se la recomiendo a todos que ustedes busquen en el internet martin luther king i have a dream y ahí verán en cierta medida recogido todo lo que es el sentimiento del desarrollo del afrodescendiente exactamente definitivo y eso nos ayuda a proyectar a través de todo el continente porque hemos estado aislado y este es un momento y este evento contribuye significativamente a ese propósito porque allí tienen van a tener representantes de costa rica de colombia de honduras de república dominicana muchos países donde se ha iniciado esa movilización así que estamos comparando notas estamos uniéndonos para trabajar en conjunto para que esos logros sean hemisféricos y yo diría mundiales claro porque una vez se establecen los patrones de la del seguimiento ha habido otros congresos en otros momentos yo en brasil en el 1982 yo fui a un tercer congreso negro de las américas exacto y por primera vez me enteré que en colombia había negro que en venezuela había negro que nunca los veía exactamente definitivo en puerto rico ha habido dos conferencias bianuales de afrodescendencia y yo he estado presente en el congreso que hubo en colombia en costa rica que hubo una conferencia en la universidad también en honduras y eso es lo que pasa la comunicación no se había propagado de tal modo que sepamos qué está pasando en estos otros países y los mismos negros en colombia me dijeron que ellos aprendieron mucho de la movilización de los afroamericanos aquí en eeuu claro este tan es así que en colombia se desarrolló una de las primeras leyes si no la primera en el 1990 exigiendo y aprobando que se incluyera como requisito historia del afrocolombiano desde primer grado hasta la universidad y aquí me parece que ha traído unos libros que están relacionados con diferentes países de latinoamérica exactamente donde se va describiendo parte de lo que está sucediendo lo que está sucediendo y en cada país está la evolución en diferentes etapas pero lo importante es que está que se está evolucionando que se está escribiendo que se está movilizando y los profesionales están reclamando su derecho a que se incluyen los currículos contenido histórico sobre el desarrollo del negro en las américas por ejemplo nosotros nos confrontamos que en realidad la prensa y casi todas las instituciones se refieren al negro desde que llega esclavizado no esclavos porque ellos no eran esclavos ellos eran esclavizados que hay mucha diferencia ellos eran hombres de negocios maestros científicos que los raptaron por violenta violentamente y los obligaron a trabajar sin paga por toda su vida imagínense ustedes si se imaginan si a ustedes les ocurriera una cosa como esa en el momento actual pues no es ni imaginable entonces las personas comenzaron a tener la percepción del negro de lo que ocurrió después que fueron traídos como esclavizados nuestros niños por ejemplo no saben que muchas de las ciencias de la teología de la educación de la filosofía el desarrollo empezó con los negros en áfrica no en ningún otro sitio porque fue 2000 años antes de cristo europa no existía europa comienza existir 300 años después de cristo cuando el imperio romano se deteriora y se rompe y se termina cada área entonces tomó su identidad nosotros somos los ingleses nosotros somos los franceses y desde ese momento pero 2000 años antes de eso ya los negros africanos estaban creando filosofía creando religión creando arquitectura construyendo templos hay que ver la base histórica de que el mismo rey salomón se desarrolló sus piezas arquitectónicas por lo cual es muy conocido basado en los dos monumentos que existían en áfrica de hecho yo soy mazona y el ritual mazón de iniciar las personas se basa en ese momento cuando raptaron los que diseñaban los templos en áfrica para ellos reproducir esos templos en las otras áreas arquitectónicas del mundo entonces eso no lo sabe nadie y todo eso se va a discutir a presentar en este congreso en puerto rico definitivamente este congreso tiene la particularidad de un congreso internacional si le llaman la cumbre internacional de la afrodescendencia en puerto rico y en el mundo entonces tenemos vamos a tener yo estoy honrada porque me incluyeron en la introducción de unas personas muy destacadas donde va a estar la vicepresidenta la primera mujer negra vicepresidenta en costa rica y la embajadora de honduras y embajadores de república dominicana y de muchos países sucesivos y a mí me han conferido el honor de que soy la invitada de honor a ese conclave porque como tú sabes yo fui la primera mujer decana del colegio de comercio en puerto rico cuando no había ni profesores negros yo fue este aprobada como decana y eran 3500 estudiantes y 175 profesores así que esta cumbre internacional tiene un simbolismo muy único porque vienen de todos los países y traen a relatar los esfuerzos que están haciendo por documentar su historia ese es el primer paso porque no se ha documentado no se ha documentado por negro tienen que ser negro los que escriban su propia historia que son los que saben lo que ha ocurrido en su familia en su ascendencia que son los que pueden identificar cómo les ha afectado cuál es su estatus actual qué es lo que ellos quieren lograr con sus vidas y qué es bueno para sus niños y para su familia el legado que quieren el legado que quieren dejar y el legado que crearon antes de que se pusiera un oscurantismo sobre lo que verdaderamente ocurrió en nuestra historia y el oscurantismo es impresionante porque hay que ir a áfrica hay que ir a diferentes países unos más adelantados que otros pero tú puedes notar y sabes que la construcción lo que sucede allí no se dio en dos días ni entre exactamente o sea que hay un adelanto que uno se impresiona cuando la gente cree que en áfrica la gente brinca de árbol en árbol y que están como en la época de tarzán que es lo más ridículo que yo he visto un hombre blanco que es el rey de la selva exactamente definitivamente eso fue algo tremendo sí y nosotros como descendientes de africanos somos los primeros que tenemos una responsabilidad de aprender esa historia porque lo que hemos hecho es leer libros escritos por europeos de miles de años después de que ocurrió y obviamente pues relataron lo que ellos vieron negros esclavizados que no sabían leer porque no les permitían aprender a leer a un negro si lo cogían con un libro lo mataban y si es aquí en eeuu y si encontraban a un blanco enseñándole un negro también lo mataban ahora doctora precisamente en este momento quiero que me diga su opinión sobre el esfuerzo que hay de comunidades blancas en los estados del sur y otros estados también en california en el este en el norte para comenzar a controlar toda la diríamos temática de racial en la en la literatura hoy vi un programa que me dejó fascinada de con tony morrison sí y ella fue un premio nobel de literatura y hasta los libros de ella los quieren eliminar definitivamente qué qué significa eso en términos de desarrollo eso es una tragedia y cada uno de nosotros tiene que convertirse según yo lo ven soldados y soldados para contribuir en todas las formas posibles con nuestro pensamiento con nuestra aportación de dinero con nuestra aportación de tiempo que busquen y los van a darle la oportunidad que usted ya llame grupo se reúnan participen contribuir porque mire esto es una tragedia que quiere de momento atrasar todo el desarrollo y el progreso que hemos tenido en cientos de años porque quieren regresar al tiempo donde se trataba a seres humanos como animales y nosotros tenemos esa responsabilidad yo los exhorto a que por favor busquen investiguen tenemos la televisión el internet que cualquier tópico abundantemente se le ofrece información y si hay padres y madres que nos están escuchando que dicen y que le digo a nuestros niños pues pues tienen que aclarar le a a sus niños la historia lo que ocurrió que los seres negros no eran esclavos eran esclavizados que a la fuerza fueron obligados a trabajar y se les provió aprender cuando hubo miles de años en el durante cuáles esos negros fueron los primeros que desarrollaron sistemas de escritura sistema de arquitectura sistemas de teología sistemas de educación sistemas de medicina de ciencia de literatura en todos los campos yo conozco el currículo de un sistema que se llamó el sistema de los misterios y lo que la gente no sabe es que ese sistema de los misterios un sistema era un sistema educativo era la universidad del momento era donde se aprendía en todos los campos porque se le decía misterios porque el conocimiento era tan sagrado para todas esas personas que no todo el mundo ponía a penetrarlo porque si vamos a ver lo mismo ocurre en estos momentos hay personas que no van a la universidad que se salen de la escuela de sexto grado y para ellos un misterio pero no quiere decir que la universidad les enseña de lo que estamos no pero por lo menos le enseña algo más que si se salen desde el sexto grado el que se sale de la escuela de sexto grado cuarto grado o no no va a la escuela superior pues hay mucho conocimiento que deja de aprender entonces era no solamente mi conocimiento sino que se consideraba que era un honor aprender sí o sea se ha perdido mucho de esa concepción de que aprender es un honor un privilegio entonces se escogía a través de iniciaciones quienes iban a aprender hasta estos momentos todavía hay un proceso de selección pero el aprendizaje y la educación se ha diluido tanto y comercializado tanto encima de eso que muchas personas van para obtener un papel que dice que ellos saben pero que en realidad no saben el presente comisionado de educación aquí en la ciudad de nueva york está llamando la atención es a esa realidad sí que hay jóvenes que terminan con un papel que dice que termina en escuela superior y muchas veces no saben leer ni saben escribir y ese problema viene de años viene de muchos cientos de años entonces nosotros en las familias tenemos la responsabilidad de nosotros hacer algo no podemos esperar lo que la escuela sola lo haga que la escuela funcione sino que nosotros tenemos que reunirnos en grupo tenemos ahora mismo yo estaba dando una presentación sobre desarrollo económico y decía eso no podemos esperar que otros lo hagan por nosotros la responsabilidad es nuestra tenemos que reunirnos y buscar personas que sepan y hacer reuniones y que nos expliquen y nosotros buscar personas y entonces participar mire esta movilización no solamente en cuanto a los libros que se incluye en cuanto a votación hay tres más de 39 estados que ya se han probado leyes para evitar que las personas voten las personas estamos hablando los de color brown y negro exactamente porque precisamente por ese atraso de no dejarnos aprender de no dejarnos ir a la escuela es histórico las batallas que se hizo para que dejaran muchos de los negros a entrar a la universidad así que esa lucha está todavía vivita cruita como decir nosotros tenemos que ver cómo aportamos y leer qué está pasando en los diferentes países y ver cómo nosotros cada uno puede cooperar y entrar en la lucha y hacerlo porque como tú dices no es necesariamente de tirarnos a la calle a protestar eso es parte pero también es una lucha interna en el hogar directamente donde usted no permita que se hablen de tonterías de bobería o que se digan cosas que no son verdad de que el artista que él de que el artista fulana oiga hable de cosas contundentes de cosas que tengan interés y para su crecimiento y de lo que está pasando día a día que se que entiendan que están haciendo estas personas porque no quieren que votemos porque entonces controlan las realidades en las comunidades tal como lo han hecho a cientos de años que quiere decir negarnos la oportunidad de nosotros se llama manipulación definitivamente porque cuando tú no sabes tú no entiendes y cuando no entiendes te llevan como los becerritos por un lado exactamente así que yo los invito a que se movilicen la movilización puede ser usted y el vecino dos personas tres personas hacer reuniones discutir oír programas de televisión que explican hay mucha información bueno aquí antes cuando yo llegué a nueva york se daban muchos grupos de estudio y yo estudié muchísimos temas que no los estudié ni en la universidad ni en la escuela y que se escogía un grupo un libro se escogía un asesor exacto y nos asignaban diferentes capítulos del libro y aprendíamos muchísimo hay un libro que yo se lo estoy regalando a muchísimas amistades que se llama legados robados ese es un libro vital que hace falta en cualquier hogar definitivamente y yo lo traduje al español que esas personas que hablan solo español tienen la oportunidad de leerlo porque deben de leerlo todas las personas del mundo en realidad así que definitivamente es un momento para tomar acción entonces nosotros estamos movilizando también para un empoderamiento económico si nosotros tenemos que despertar nosotros tenemos que ser dueños de las propiedades donde vivimos tenemos que ser dueños de propiedades en nuestra comunidad ponernos en una condición que podamos decidir lo que ocurre en nuestra comunidad y no que venga personas que no conocen nuestra realidad hacer decisiones que nos afectan directamente pero doctor ese es un problema que ha habido por siglos donde hay unos grupos que controlan la tierra definitivamente aún los que tienen tierra la venden definitivo entonces por presiones económicas pero presiones y por ignorancia hace falta información ahora mismo el grupo que me invitó quería que yo hablara de lo económico quería que yo aplicara cómo se compra la casa cómo se compra un edificio cuáles son las fuerzas que tenemos que vencer para lograr y yo le fui dando una explicación punto por punto porque no es lecture es traerlo ok vamos a hacerlo vamos a empezar esa acción no es solamente hablar si este es el primer paso paso número 3 y hacerlo y hacerlo comprometerse con el hecho de la acción y hacer muchas personas hablan muy bonito y dicen cosas bellísimas que da gusto oírlos pero a la hora de la acción todos se quedan definitivamente por ejemplo una cosa que es tan común nosotros todos depositamos nuestros cheques en el banco eso quiere decir que nosotros le estamos prestando al banco y le prestamos y ellos nos pagan de interés en nada más que 1% ese mismo dinero cuando vamos nosotros a pedir un préstamo nos piden 12% o 14% o más o nos dicen no no podemos prestarle pero ese dinero que todos nosotros depositamos se lo están prestando a grupos que son los que están empoderados que normalmente no somos nosotros los que no somos blancos y que no tenemos el curso mira el ex presidente de aquí por no decir el nombre verdad y que le dieron dinero de más definitivamente entonces nosotros tenemos que saber que sé que es en la realidad buscar dónde pagan mejores intereses bueno es ahora traes el punto las cooperativas en puerto rico están sufriendo porque por situaciones de manejos gubernamentales le han robado el dinero como dice margarita lópez le han robado el dinero definitivamente y para eso tendremos en otro momento un programa porque verdaderamente yo quería comentar de esta situación vamos a volver a puerto rico a la cumbre sí exacto la cumbre donde se va a llevar en la universidad de puerto rico en la facultad de estudios generales y la coordinadora e investigadora principal es santo febre que es una distinguida escritora puertorriqueña que se ha distinguido porque ha ganado premios internacionales por sus libros entonces ha obtenido una grant una una donativa que le ha permitido hacer esta cumbre no solamente en la universidad de puerto rico va a haber eventos en la legislatura del país va a haber eventos en el instituto de cultura en los museos en las escuelas o sea se ha integrado toda la sociedad puertorriqueña los diferentes instituciones para de algún modo manifestar su respaldo a este desarrollo y más aún se acaba de redactar una ley que ya se presentó para que oficialmente en puerto rico se declare un día o un periodo del año para celebrar la afrodescendencia quiere decir que se está institucionalizando el que aprendamos más de nuestra historia o sea que antes no existía no existía nunca ha existido en realidad pero esto es oficial porque cuando se celebra entonces las escuelas enseñan más hacen exhibiciones se presentan programas educativos las personas pues se ponen curiosas tantos negros blancos o de cualquier etnia para aprender porque esa necesidad de aprender no es solamente de los negros es de todo el mundo de todo ser humano para que aprenda a respetar al prójimo de igual a igual entonces esto ha sido un desarrollo bienvenido tenemos que respaldarlo nosotros vamos y llevamos cuatro personas para allá de hecho yo tengo una queen mother una madre de la cultura de gana áfrica madre reina que va a estar va a ir con nosotros y la incluyen en uno de los foros donde ella va a explicar parte de lo que está pasando en áfrica y el proyecto que tú ayudaste a colaborar con ella que regalaron 20 computadoras en un centro en gana exacto que se considerará ya un centro de aprendizaje exactamente yo llevé un grupo a gana he llevado dos y llevamos computadoras nuevas y logramos establecer un centro tecnológico para las mujeres en gana y imagínense esto fue desde el 1994 y ahora en estos momentos aquí en nueva york está todo el mundo movilizándose para aprender computadoras de hecho porque no necesitan la fundación falu tiene un curso que es rapidito que ya estamos terminando tenemos un programa donde gratis las mujeres pueden venir a aprender computadora entonces llámenme al 646-246-8302 si quieren participar y lo hacemos por zoom o sea usted tiene su computador en su casa y si no tiene nosotros le ayudamos a que pueda tener acceso a una computadora y aprenda es importantísimo tenemos que movilizarnos llamen a la fundación falu que tenemos también una librería que estamos desarrollando de libros sobre los diferentes descendencia africana en cada país de latinoamérica se nos ha acabado incluyendo argentina se nos ha acabado el tiempo así es que una despedida corta gracias malín porque tú eres una mujer muy preocupada que siempre traje estos temas de interés y yo estoy 100% respaldando este esfuerzo y le pedimos a toda la audiencia que lo haga ayudando a que estos temas se atiendan y se desarrollen y aprendamos y también gracias a MNN incluyendo a Senaida Méndez la directora de esta institución que nos ha dado la libertad precisamente para hacer estos programas tan importantes gracias a todos y hasta la próxima les hablo Malín Falú gracias a todos